Oye. Que ya se fue. Espérate, ¿sabes qué? Chamonique tiene una teoría, que todo es armado, y yo creo que puede ser que sí. ¿Que todo es armado? Que todo es armado, lo de Kimberly, lo de Edwin que fue por ella, y luego el video de que tú pusiste. Del aeropuerto. Del aeropuerto, yo creo que también. ¿Lo tenemos ese video? Sí, sí lo mandé. Porque lo que dice Chamonique, Chamonique es una periodista que tiene una página digital de Los Ángeles, California, quien le mando un saludo a mi amiga Chamonique, y ella dice, a ver, esto es totalmente armado porque nomás hay un reportero, nomás un reportero, los demás reporteros que dónde estaba, y obviamente es un asunto armado por Telemundo, por el reality de la casa de los no sé qué, y este, y finalmente para subir los niveles de audiencia. Yo creo que sí. Oye, ¿y prestarse la esposa de Edwin Luna para que sea tachada tan feo? Yo creo que sí. Yo lo veo complicado, fíjate. O sea, quizá algunas cosas puedan estar más así, pero no creo el caso de Kimberly y Edwin Luna. O sea, me parece que. A ver, porque, a ver, este cuate, salió en un video diciendo que, que a lo mejor le decían güey, ¿no? Que a lo mejor le decían cornudo, pero que él sabía qué onda, él había hablado con su esposa, que le mandaba besos, y luego resulta que va por ella. Y ahí se quedó el viernes, ¿no? Según esto. Sí, ya salió y todo. Pero ya salió esta muchacha. Ya se salió del programa. A ver, vamos a ver en el aeropuerto, vamos a ver esas imágenes que suelta, me parece que suelta la sopa, ¿no? Sí, que el asistente es ese tipo que trae la bolsa atravesada, que es el que atacó a la prensa. Pero nomás salió un reportero, el único reportero era ese, y los demás reporteros, ¿qué? O sea. Bueno, el hecho de que haya un reportero no quiere decir que sea armado tampoco, ¿eh? Hay muchos medios que hacen guardias toda la noche y todo el día en los aeropuertos, y a lo mejor sí se llevó el... Yo veo dos cámaras ahí. Sí, o sea, la cámara que está tomando y la otra cámara que va ahí, ¿no? No, van dos camarógrafos, Gus. Van dos camarógrafos ahí. Va este de rojo y va otro adelante, otro camarógrafo. A ver, déjame preguntar a Chamonique. Digo, entonces, me resulta a mí muy complicado que pueda ser armado, porque la verdad es que a esta mujer no la dejó nada bien parada este programa. Si fue para hacerse publicidad, pues qué fea publicidad, porque la tacharon de infiel, de que andaba toqueteando a todos los hombres que estaban en la casa. Híjole, yo aceptar algo así para hacer publicidad está complicado. ¿No crees? O sea, mancharte así la imagen, si de por sí ya la traías un poco manchadita con todo lo que decía tu mamá de ti, y decían que andabas con Edwin nada más por hacerte famosa y por dinero y por... Ay, no sé, Gus, está complicado que se ha armado esto de... Lo estoy buscando, lo estoy buscando lo de Chamonique. A ver, aquí está, fíjate. Dime que en estas publicidad, sin decirme que en estas publicidad, así fue el show planeado, dice Chamonique, de Kimberly Flores y Edwin Luna, su llegada al aeropuerto, ja, ja, ja. Ahí no, qué feo que los reporteros se presen a estas payasadas. Ya saben, yo digo las cosas como son, y aquí esto de ellos es todo planeado. Lo sé, muy buena fuente y de gente a su alrededor. Bueno, pues bueno, quién sabe. Yo creo que es echarle más leña al fuego para ellos. A ver, Pati, ya me contestó algo, ya me contestó algo. Chamonique, tú sí le quieres a la gente. Oye, vamos a saludar a toda la gente que está en YouTube, a María Sandoval, María te mando un beso. Oye, qué padre que estén ya todos aquí, Carla Lisset, buenos días. Buenas, Maika Zajara, buenos días. Erika García Alonso, te mando un beso. Marta Barrientos, buenos días. Con mucho frío aquí en el Estado de México. Se amaneció lloviendo. María López, buenos días, Gustavo. Saludos desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Me gustó verte en el programa Más Noche en Televisa. Elvia Benítez, buenos días, feliz inicio de semana. Charly. Amiga, estoy, qué chamonique, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días. A todo dar, amiga, ¿tú estás ahí en Los Ángeles? Chamonique. Ay, se te corta, es que me estaban marcando por el WhatsApp y casi siempre se corta por ahí. A ver, te marco por teléfono, te marco por teléfono. Vamos a marcarle por teléfono a mi querida Chamonique para que nos cuente, ¿no? María Sandoval, buenos días, Gustavo y Jessica, saludos desde Alaska. Susi, buenos días, Don Gutiérrez. Alaska. Cintia, Ingeniero Huesos, Omar Roy, todos mis amigos. Ay, Susi, nos mandas saludos a todos, qué linda. Charly, mamacita Ninel. Hola, vaya al aire. Ya tengo a mi amiga Chamonique desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Chamonique? Sí, mande, buenos días. ¿Cómo te va, amiga? Muy bien, gracias. Te mando un abrazo. Oye, Chamonique, vi lo que subiste a través de tu Instagram y de tu página, de que lo de Kimberly y lo de Edwin Luna es planeado, es un choro. Lamentablemente sí, pues al menos eso es la información que me dan a mí gente que trabaja ahí mismo en producción y todo eso, y pues al parecer ellos tenían un contrato ya firmado para que ella saliera este día y hiciera este show porque al parecer ella tenía un lanzamiento de alguna canción, algo así. No sigo mucho su carrera, la verdad, pero eso fue lo que a mí me comentaron. Es que no tiene carrera, ¿no? Yo no los ubico mucho, pues yo no sigo mucho su trayectoria de ni de Edwin ni de, perdón, ni de Edwin ni de la otra chava, no, no, de Luna y ella, no. ¿De Kimberly? Sí, ándale, de Kimberly, no, no. Oye, ¿y qué reporteros eran los que estaban ahí haciendo el show? La verdad, no los ubico a esos reporteros, pero fue, se veía kilómetros que era planeado, porque él, él, pues a Kimberly no, ni siquiera parpadeaban, o sea, no, o sea, como cantantes son muy mal actores. Ok, entonces tú crees que fue un choro preparado por la Casa de los Actores y por Telemundo para subir el rating, ¿no? Te voy a contar algo que yo conté hace tiempo, antes de que te trae, yo lo conté en mi página, ellos los de, los de esa programa querían meter a Frida Sofía, una metida a Frida Sofía, le iban a meter ahí a la misma casa, a, este, al Ectobio, a la Estrada, no me acuerdo. A la Estrada, a Cristian Estrada, a Cristian Estrada, ¿sabes? Se lo iban a poner, entonces ella estaba como planeado, Frida no sabía eso, Frida no sabía eso, y ellos, los de Telemundo, estaban tratando de ayudarle con los abogados para que le dieran visa o algo para que ella se pudiera integrar a la casa, porque ella iba a hacer un gran rating. Claro. Claro. Pero ella no sabía que al, al, este, porque ella estaba de acuerdo, supuestamente, a entrar a la casa y le estaban ayudando para lo de emigración, porque ves que ella todavía tiene sus papeles, pues arreglando. Ajá, así es. Y le iban a, eh, días después que ella estuviera en la casa, iban a, a meter a, este, Cristian, pues para hacer polémica. Al final no le salió ni uno ni el otro, porque el Cristian tampoco, pues como decimos en México, lo descularon muy pronto. O sea, lo aventaron para ustedes. Claro. Y mientras no se quiere. Claro. Entonces tuvieron que agarrar de emergencia a Kimberly y a Edwin. Eh, creo que sí, pues la verdad, eh, yo no sabía que ellos iban a entrar hasta allá después, pero supuestamente, pues hay contratos y al parecer ellos, pues ya tú sabes a quién van a ganar. A uno que según ya tienen al ganador. Oye, este, que este cuate, Edwin Luna, no es conocido ya en Estados Unidos, amiga. No, pues te digo, yo tengo 25 años viviendo en Estados Unidos y yo no sabía de esta, de esta personalidad ni, ni de la esposa. O sea, yo sé por qué me mandan mensajes, chismes y así, pero pues yo no me empaco mucho de ellos porque no los ubico. No, no sé mucho de ellos. Oye, ahorita, ¿cuál es el grupo, el artista que más pega ahí en Estados Unidos? Uy, el grupo firme que por cierto te doy, en exclusiva de que van a tener su estrella en Las Vegas. No me digas. Wow. Sí, van a tener su estrella en Las Vegas ya en estos, ellos lo van a compartir, pero va a tener su estrella en Las Vegas. Oye, fíjate que me enteré, que me enteré que este, este fin de, esta semana mexicana, ahí en Las Vegas, el grupo que más metió, más dinero metió, es el grupo firme, número uno. Segundo lugar. Sí, me he contado. Sí, segundo lugar, Alejandro Fernández. Sí. Tercer lugar, eh, el Buki, cuarto lugar, la MS, quinto lugar, Cristian Nodal. Ah, creo que también entre esos estaba Pancho Barraza. Creo que sexto, Pancho Barraza, eh, me parece. Sí. Y séptimo. Cristian Nodal, sí. Y séptimo, Los Ángeles Azules. Sí, no, es que, es que yo creo, siempre lo he dicho, el cinco de mayo y dieciséis de septiembre, o más bien las fiestas en septiembre, aquí, la celebran más que en México. Claro, totalmente, o sea, pero, que los que rompieron récords de taquilla, fue firme, y luego Alejandro Fernández, y luego el Buki, y luego la MS. Sí, 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 te creo, porque casi siempre esos son los que, los que, pues, siempre la están rompiendo hasta ahorita, mira, después de una gran pandemia, que, bueno, que todavía no se acaba, pero, pues, ahí siguen, y qué bueno que nos representen como mexicanos, porque te digo, aquí celebran más que en México. Totalmente. Aquí hacen más fiestas. Totalmente. Sí. Chamonique, te mando un beso hasta Los Ángeles, amiga, gusto en saludarte. Igualmente, buenos días. Bye, Chamonique. Beso, gracias. Echamonique hasta Los Ángeles, California. Bueno, es la información que ella tiene, ¿no? Su teoría también. Yo lo del aeropuerto sí no creo que esté planeado. Quizá, quizá lo mejor se les fue de la mano lo del reality, lo que, lo que sucedía, porque yo no puedo creer que Kimberly haya aceptado que su, que su imagen se ensuciara así tan feo. Oye, ¿y viste el minuto Cambio Mi Destino? Claro que lo vi, también vi todos los comentarios que la gente estaba, estaba haciendo, y además el mensaje que también Raquel puso, ¿no? Que invitaba a toda la gente a conocer su versión también de los hechos, que creo que es muy válido. Me encantó el programa. Sí, estuvo, estuvo bien padre. Me gustó muchísimo, ojalá que ustedes lo hayan visto, si no lo pueden buscar en YouTube, el minuto que Cambio Mi Destino con Raquel Vigorra, y en Facebook también está, ¿verdad? Exactamente, está, y en Gustavo Adolfo Infante, Gustavo Adolfo Infante TV, ahí lo, ahí lo encuentran, y a toda la gente que está en el canal libro en Facebook, vayas de aquí, un abrazo.